En primer lugar, el doctor José Lopendiefe y la doctora María Teresa Fernández Bacón con su conferencia acerca de cuestiones sobre la calidad de la investigación bibliotecológica y asimismo el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo con la conferencia Publicaciones Periódicas Académicas Mexicanas. De una manera breve, pues me voy a permitir los principales datos curriculares de nuestros participantes. El doctor Cordero Pelliefe es doctor en filosofía y letras de la Universidad Constitucional de Martín. Catedrático de la Universidad de Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Constitucional de Martín. Ha sido director de la Escuela de Ciencias de la Economía y y Documentación yduceniere de las Ses怎麼os de Bolivia. Ustedes tienen la información. Tiene en su producción académica un gran número de libros y revistas. dealer y�anzas en la actuación que fue fundador y lector de la revista Documentación de Ciencias de la Universidad. han sido profesores extraordinarios y visitantes de diversas universidades como son la Universidad Católica de La Vaina, la Universidad de Reducía en Italia, la Lutófona de Bilboa, de Fibra y la Católica de Lima, Perú, en Chile, la Católica de Chile, la Universidad Michoacana, nuestra universidad, la Universidad Autónoma de San Luis Bosquecí, la de Chiapas y la Universidad de Puerto Rico. La doctora María Teresa Fernández Bajón, es doctora titular de la Escuela Nacional de Agriculturalidad y Comunicación, es licenciante de la Sociedad Iglesias en la Universidad de Valladolid y doctora por la Universidad de PSM, Madrid. Ha ocupado diversos casos convencionales, que es para el Centro de Comunicación de la Universidad Panorama, técnico superior del Servicio de Documentación, en la Consejería de la Presencia y la Presencia Editorial, en el área de Castilla. Así mismo, ha participado en diversos proyectos de investigación financiados. Tiene una gran producción académica, publicada en diversas revistas. El doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo. Bueno, el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo. Bueno, lo más importante es que se llama él, que es el director de la Universidad de México. El doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo. El doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo, el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo, el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo, la Universidad de México. Y en primer lugar, vamos a dar la palabra al doctor José Roque Nieto, y la doctora María Teresa Fernández Pajuan. Muchas gracias. Muchas gracias. ya ha habido muchas palabras de adquisición, de adquisimiento, yo no me he de los mentiros, sino le digo, y le he de las palabras que siempre digo cada vez que digo a los presidentes de los estudiantes, de los estudiantes, de la gran agarría, de la gente, de los españoles, que estamos muy contentos, estamos oscriendo, de la gente, de la gente, de la gente, y el sentimiento de la gente, de los estudiantes, que nos han recibido, que nos sentimos, por eso decir que nos sentimos muy en casa, es un estómico, es un escenario muy en la de los estudiantes, y también, es una tercera palabra que está ahora, es medida de satisfacción por lo largo de los estudiantes, es decir, no es orgulloso, pero realmente, nos vamos a tener más animados, con una de las mujeres, y eso es que ustedes también les gustaba volver a España, porque creo que vale la pena continuar con estos estudiantes, esto nos da la sensación de la remanencia, creo que si estamos haciendo apuntaciones a los estudiantes académicos, así no venimos normalmente a decir cosas que ya hemos hecho, y por eso no nos llega a seguir agarrando, a seguir profundizando, en cierta línea de investigación, de la investigación, yo mismo, hay retomulas para mí, y a eso ustedes, aquí han aprendido cosas nuevas, que después he tratado de desarrollar, y será un enriquecimiento y simplicidad, y eso, pues, que implica, a veces algo, y nosotros tenemos incluso una nueva facultad de dirigirse a la documentación, cuya recada nuestra profesora, es la doctora Múzima, que todos ustedes conocen. Bueno, y nada, y quiero decirles que vamos a hablar brevemente, sobre las cuestiones sobre la evaluación de la calidad de la investigación ecológica, sé que es un tema muy repetido, que es un tema muy bonito, sobre el que se escriben mucho, después veremos las razones, pero, lo que nos gusta, hay que seguir reflexionando sobre ello. Será una correcta en dos partes, una sobre aspectos de evaluación, acerca de los sectores, y de las revistas, debiendo el procedimiento que denominamos análisis comunicativo de distintas, y en segundo lugar, pues una de mi investigación, que hemos realizado por el cargo de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre evaluación de la crisis. O sea, tantísimas tesis, pero a veces no tenemos criterios claros para evaluarlas. Nosotros trabajamos en el segundo grupo, es algo muy complejo, desde la Histórica, Metodología, y evaluación de la investigación. En este grupo están la profesora Abajón, la profesora Labrera, la Universidad de La Corza, la profesora Martínez Montalvo de Alcalá, el profesor Sánchez Vícita, la Comunicense, el profesor Hernández Clásico, iba a decir la Comunicense, pero tendría que decir que el director general de universidades, y el profesor Sánchez Vícita. Hemos trabajado, y hemos trabajado en esta situación, como vemos, sobre calidad, en general, tenemos un observatorio, en la calidad de internet, que habitaba en nuestra vida, y entonces hemos trabajado mucho sobre calidad de eventos, calidad de ejecutores, y algunos de estos trabajos han visto en las páginas de la revista y destinación, y lo que tenemos acá. Bueno, y nada más, ya se lo vamos a borrar mucho la primera de abajo, que hablará de la segunda parte de la ponencia de ley, sobre propuestas de ministerios para evaluar crisis. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero reiterar todas las manifestaciones de gratitud, por parte de discusión escolar-escañola. En serio, como todos ellos, con un gusto en médico y con ello revivo. Voy a tratar el tema que ya he puesto en nuestro nombre siempre, bajo el título de criterios sobre evaluación de la calidad de la investigación biotecnológica. Yo voy a referir a las tesis, a la evaluación de tesis, tesis, un plan de maestría, como tesis doctorales, sin embargo, hay aspectos que son específicos de aspectos doctorales. Por ello, a lo largo de mi intervención, hablaré del tesis en práctica general y el tesis en práctica general cuando se refiere a aspectos específicos de esta investigación biotecnológica. Bueno, se trata de presentar una serie de indicadores de calidad que hemos recogido y materializado en un cuestionario, un test, para que nos permitan evaluar efectivamente las tesis de un modo minucioso en tres fases que consideramos prioritarias e importantes. En primer lugar, una fase a priori, que es la presentación de un proyecto de tesis doctorales antes de su lectura, a través, como vemos, en el repartamento, la comisión, etc. En la segunda fase, que ya es la propiamente dicha de presentación y acto académico de este trabajo de inspiración, con su defensa. Y, a posteriori, una tercera fase, que es la fase a posteriori, que es cuando esta tesis ya es susceptible de nueva evaluación por convocatoria de premios extraordinarios, solicitudes de concesión de becas, proyectos de investigación y, a su vez, también, englobamos en esta fase un poco de seguimiento en la evaluación que hacemos cuando ese trabajo científico es publicado en canales también. No cabe duda que el trabajo que presentamos es de suma importancia porque, en realidad, sí que se han hecho estudios sobre seguimiento y evaluación de los usos de programas de doctorados, pero lo que no se ha hecho, en realidad, son procedimientos judiciosos de la evaluación de todas estas fases en que estamos estableciendo y lo hemos establecido en nuestros estudios sobre las tesis. En primer lugar, refiriéndonos ya al sistema que he presentado, en primer lugar, vamos a hablar de los criterios de evaluación a priori de las ciencias doctoradas, una evaluación que se hace en el marco institucional y que comienza con la función del programa de doctorado. Actualmente, en nuestro país, la organización de las enseñanzas universitarias está regulado por el Real Decreto 1393 barra 217 del 19 de octubre. Un Real Decreto publicado, como pueden ver, hace muchos meses y ya pensado para integrar y organizar todos estos estudios en todas nuestras enseñanzas universitarias más trabajando en el espacio. En este Real Decreto, como tenemos en pantalla, efectivamente nos establece en los distintos tipos de grados y grados, como se veía el doctorado, que vamos a ir un poco desgranando en este programa. Bien, listo. Este decreto, ya refiriéndonos al tema de las enseñanzas de doctorado, regula en el artículo 20 cómo va a ser la admisión de las enseñanzas de doctorado. Y el mismo decreto da una capacidad de autonomía a las universidades para que establezcan los procedimientos y criterios de admisión correspondientes al programa de doctorado en cualquiera de sus estudios. Como decía al principio de mi intervención, nosotros hemos establecido unos indicadores, hemos reflejado unos indicadores en un cuestionario que no hemos habilitado, ya su vez, no hemos difundido para que profesores de nuestro área, incluso fuera de nuestro área de nuestro movimiento, opinaran al respecto sobre las cuestiones en que llevaba en cuenta. En ese cuestionario hemos podido observar que el 65% de los profesores encuestados estaba a favor de que los alumnos de doctorado sean previamente evaluados y seleccionados antes de su acusión al programa. Pero está un 26% que no lo considera. Es decir, es un indicador de que efectivamente es necesario hacer una presentación de un doctorado antes de comenzar el programa de doctorado. Otro de los indicadores de calidad potencial de estudios doctorales es el prestigio de la universidad. Nosotros vamos a detener, por lo que si ustedes van a la red, pueden ver los distintos rankings de universidades con el prestigio que tienen que hacer. En tercer lugar, otro de los indicadores es el prestigio del departamento y calidad del programa de doctorado. No cabe duda que el prestigio de los departamentos y calidad de los programas de doctorado de estos departamentos se mire en función de los indicadores de productividad, como son libros de tesis leídas, focos de investigación que van delimitando y consolidando las líneas de investigación, movilidad de los directores, alumnos de doctorado que conocerán de nuestras universidades y también la formación y desarrollo de experiencias de investigación de los profesores. En cuanto al prestigio del director de la tesis doctoral, que apuntan en el trabajo distintos aspectos, como puede ser el referido a la movilidad del director, el número de tesis doctorales del director, la genealogía, es decir, cuando ese doctorado pasa a tener el rado mejor en su posterior y en su función de selecciones de tesis, o sea, un establecimiento cultural, lo que denominamos la genealogía, de tesis dirigidas por estos niños, doctorados, doctoras. Y a su vez, también se le damos la influencia que hace el departamento y la universidad se le damos la influencia de la tesis doctoral en esas personas éticas. Volviendo a la encuesta, antes de que disminuemos, los profesores, los que hemos encuestado, consideran que el 51% el director de la tesis doctoral debe contar al menos con un tramo de investigación, frente a un 44% que ha estimado con grave, es una de las teorías que se incluyó en el T. Es necesario, considera que es necesario que el doctor, que la tesis de la tesis doctoral, debe tener una investigación, pues es caso, de las pruebas. En cuanto a la formación de investigadores en el departamento, el artículo 18 establece que va a tener un distrito de recreo, en el Real Decreto que ya es considerado, es necesario, en primer lugar, haber superado un periodo de formación, y en segundo lugar, un periodo de investigación. En cuanto al periodo de formación, nos dice la disposición, será necesario incluir las mismas condiciones en que para hacer igual a las impunianzas en marcha, según el artículo 16, que está regulado en lo del Máster de la tesis. Y por otra parte, para hacer el formación del doctorado en superioridad de investigación, será necesario estar en cuestión de un título oficial de Máster Universitario. En cuanto a las condiciones, maneras de formalidad, etc., en que no nos vamos a responder a él, se puede consultar el Real Decreto, donde establece de una manera minuciosa las distintas normas y actividades. ¿Qué sucede con la formación de investigadores en el departamento? Algo de un departamento. En verdad, las disposiciones legislativas no recorren en ningún momento en ningún trabajo posterior, cómo y por qué el director debe, es necesario, efectiva su proceso de formación. Sin embargo, a esta cuestión, mantenga en el TES, el 70% de los profesores consideran que es necesario y que deben favorecerse las acciones formativas en materia de dirección de testigos. Todos sabemos que un doctorado, una vez que tiene el grado del doctor, pasa a ser, por ley, nuevo director de nuevos doctorandos. Sin embargo, parece que es insuficiente esta formación, esta formación que recibe, y que además debería ser una formación que se fuera actualizando, para que el director tenga nuevas experiencias formativas. El abandono de los estudios de doctorado, es otra de las cuestiones que todos se han concluido, y es que existen unas altas tasas de alumnos que se matriculan en los cursos de doctorado, pero lo cierto es que, desde el otro número de matriculados, solamente, y una o mía y una parte, pasan a tener el grado del doctor. El favorito es considerar los distintos aspectos que consideramos, los motivos, de este tema. Entonces, uno de los motivos que parece, que parece que prima, es que los motivos abogados a mirar, seguido de la desmotivación personal, le sigue la división del precio, la división del tema, la falta de rentabilidad profesional. Bien, sobre la evaluación del proyecto de tesis doctoral, aplicamos los siguientes puntos. En primer lugar, el papel del director de la tesis. Dos cuestiones al respecto. Una, la necesidad de que producen profesores que obtenen proyectos de tesis. Y una segunda, unidad es en qué medida el director debe ser elegido por el doctorado o impuesto por el departamento. En estas cuestiones, la mayor parte de los encuestados consideran que el doctorado debe de tener siempre la elección, debe de elegir el director que considere el hecho. ¿Y qué va a ver sin el departamento y la evaluación del proyecto de investigación? Pues, si es aconsejable, el proyecto de tesis sea aprobado por el departamento en la medida de analizar si coinciden con las líneas de investigación de dicho departamento. Eso lo opinan el 90% de los profesores. En su trabajo presenta una propuesta de psicología para elaborar un proyecto de tesis doctoral muy bien y reproduccional que no voy a pasar a analizar por falta de tiempo y que además van a tener en el trabajo de ser público. Sí, y ya pasamos a ver cómo se evalúa las tesis doctorales antes de su presentación y de ciencia en el acto de la edición. El papel de la comisión y de doctorado de la universidad. La legislación nacional, la legislación con la que contamos, establece que la comisión de doctorado de cada una de las universidades tiene la misión de planificar y evaluar los programas en el doctorado y todas las cuestiones que se encaminan a el objetivo final de lectura y calidad de la tesis. ¿Y qué papel tiene el departamento y el director de la tesis doctora? Entonces, una vez que se finaliza la tesis doctoral y hace su presentación, el departamento lleva a cabo una exposición pública para que la tesis pueda ser revisada y consultada por distintos miembros de la comunicación física. en cuanto la elaboración departamental comienza el consejo de departamento cuando una tesis ya es considerada para su lectura por parte del director del consejo de departamento también tiene que considerar si este trabajo de investigación sigue adelante. el 17% de los que hemos encuestado en la tesis dice que el doctorando debe someter ante los libros del departamento y de la comisión de doctorado la misma tesis para su perspectiva aprobación en presencia del director de la tesis. pero una vez que esta tesis está aceptada o tiene una aceptación a trámite los planos y los pasos conciliantes en un periodo de 60 días para que el órgano responsable del programa de doctorado convoque primero a finita esa tesis y a partir de ahí convoque la posición de doctorado de la comisión de investigación la comisión formada por distintos miembros del departamento es convocada conjuntamente al director del trabajo de investigación en esa comisión es previamente ya repartida a los distritos negros en esa comisión ya se debate si el trabajo de investigación es legalidad y es así que pasa a la edición de dos informes uno por perdón tres informes uno por parte de un libro de esa comisión dos por parte del director de ese departamento que se ha presentado el trabajo de investigación y tres un informe externo que siempre surge un sorteo entre los distintos investigadores que son especialistas en la materia de las tesis doctorales su informe motivado y que hasta que no tenemos informe favorable de ese trabajo no pasa a la siguiente fase sí bien en cuanto al procedimiento de evaluación global de la tesis doctoral a fin de obtener la evaluación previa a la presentación de la tesis existen cuestionarios o dejas acerca de los asuntos que conforman el test en nuestro caso incluyendo ya nuestra universidad pues hemos elaborado a partir de la de responsable coordinador del doctorado del departamento un modelo un modelo que utiliza la comisión del departamento de biblioteconomía y documentación de los competencias y que es aplicado para la elaboración de impuestos prefectivos sin embargo parece que estos informes es que recogen originalidad y que en los objetivos necropología relevancia conclusiones las dos datos de la tesis y datos del departamento parece que la respuesta de nuestro cuestionario es bien delineante de ser más sensacional de la tesis y ya en cuanto a la publicación y presentación parcial de la tesis de los eventos científicos es curioso porque tradicionalmente hemos considerado que los los efectos temporales deberían ser unos trabajos de medicación originales deberían tener un grado de originalidad excesivo y con carácter inédito sin embargo posteriormente parece que este ha considerado y que los trabajos ahora mismo los trabajos de tesis temporales puedan elaborarse a partir de trabajos que se han presentado a la comunidad científica previo a la elaboración de la tesis de los horarios es decir presentando trabajos parciales o en complejos eventos científicos que luego han dicho recogidos en el trabajo de investigación de una tesis el artículo en la normativa de nuestra de la Universidad Conincidencia así lo recorgen y debemos testar actualmente en las normativas del año que se han presentado le podrán presentar tesis constitucionales en formato publicación entendiéndose como tal las tesis constituidas básicamente por publicaciones editables tales publicaciones antes está coordinadas en sí con el tema fijado en el título de la tesis en todo caso en el formato de verano incluye en español una introducción incluida en la revisión del estado actual del tema de los objetivos hipótesis y una distribución enterradora junto con sus conclusiones nuestra encuesta refleja que al 51% de los profesores les parece oportuno presentar en concreto y publicar parte de la investigación doctorada el segundo tramo que hemos considerado en esta evaluación son criterios y diversos doctorales en el acto académico académico de presentación que ya es el propio acto académico de presentación y de presentación bueno pues en esta presentación de 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 doctorales pues en primer lugar se parte de la composición del tribunal el real decreto así lo recoge y entre otras dice que sólo podrán formar parte de dos miembros de la universidad responsable de la distribución de una composición de dos cinco miembros que no volví a detener mucho pero bueno en su marcha de que los miembros del tribunal deberán ser especialistas en el tema poseer acreditadas experiencias investigadoras y ser ajenos a su rama de doctorado y de la universidad en un diseñado por tanto como se evalúan las crisis en el acto en representación y de defensa bueno pues consiste como vamos viendo en una exposición y defensa del doctorado de su trabajo de investigación ante los miembros del tribunal la necesidad la exposición del doctorado al ser rigurosa con mucha confesión con una exposición que a través de lo que es su título su metodología seguida principio y aspecto de investigación la justificación del tema seguidamente una estructura de todos los capítulos de una manera breve demostrando al tribunal lo que ha estudiado cada uno de ellos insisto de una manera breve porque ya el tribunal tiene los volúmenes de la misma tesis y por último en la exposición del doctorado debe arrojar las conclusiones o las pasiones al trabajo de la área científica de que se trae bien inmediatamente después de esta exposición por parte del doctorado el tribunal contra sacra o más bien atacar estableciendo o diciendo las consideraciones al respecto de sus posiciones y sus trabajos finaliza este acto esta primera parte del acto con la respuesta por parte del doctorado afirmando o luchando por defender su postura y por último este acto termina ya con el tribunal y califica su trabajo y su posición con las mismas calificaciones que también se coge el real y por último perdón ah perdón no había pasado la pantalla ahí tenemos un poco los distintos puntos por lo que pasa este acto de presentación de una manera simplemente los titulares auténtica sordano de defensa primero es solamente el el presidente del tribunal ha de convocar a los miembros y las características del acto son las que hemos las que hemos hecho que y las por último vamos a ver unos criterios de evaluación a posteriori la figura de la medicina europea del título de doctor viene contemplado en el rey el progreso de 3197 y en los reglamentos de la universidad como ejemplo tratamos este tema para ver qué criterios hay que tener para evaluar en casos de tesis para premios extraordinarios de doctorados que la de chón en el número de chón y también otra de los aspectos que se consideran en un poco qué repercusión científica de los pacientes doctorados es decir cómo estas tres doctorales han aportado muchos publicaciones científicos han aportado nuevo conocimiento y supongo como ha explicado el profesor lo que entiende sobre la evaluación y la calidad de las comunicaciones científicas los profesores que han contestado a estos criterios a estos aspectos dicen que sobre todo hay que analizar el impacto de los puestos publicados derivados de la tesis en un 26% y la que está realizando por investigación y labor desarrollada en proyectos subvencionados y ya sería unísimo de todo bien qué pasa con el patroces de la evaluación global de texto doctorado lo recogerá la publicación y es más ni menos que una manera de quebrar todos estos puntos que hemos ido analizando y por último ya unas recomendaciones que podemos ser convenados a establecer a partir de este año en primer lugar elaborar un estudio que es el que se ademinen y causa son las que generan ese abandono en los estudios de doctorados y específicamente la elaboración de las técnicas doctorales en segundo lugar el que no puede hacer las compasivas como ya hemos explicado en materia de dirección de técnicas votos que se analiza y comparemos un poco como lo hacemos uno y otro y como se debe de llevar a cabo en tercer lugar asegurar la profundidad y profundidad de los informes que se presentan a los evaluadores extremos que es algo que también hemos destacado para la evaluación previa a la lectura de la texto y por último directamente la evaluación tanto en el proceso anterior como en el acto académico luego no se le decía en esa parte efectivamente las comisiones regionales de los doctorados tenemos que elaborar un informe con estas expresiones que hemos dicho de finalidad conclusiones datos del trabajo etc entonces ese informe ese mes proponemos también que sea mucho más esencial muchas gracias gracias al doctor José José López y a la doctora María Fernández de la palabra por su conferencia sin duda alguna la evaluación de su trabajo de investigación presentado por la tesis sublocolar es un aspecto importante para el ejercicio de la disciplina tanto la psicología como la documentación eso es importante cuidar la calidad de este tipo de trabajo de investigación señor no habla bien ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? sobre el tema de la evaluación de los individuos mediante eso que llamamos nosotros, ¿sabes?, el objetivo de editarse los siguientes. En estos puntos yo les voy a poner lo que estoy en caso de que se hacía último día si hay tres cosas que tienen que hacer otras ideas porque me interesan muchísimo por hacer su teoría y esta guía de investigación que puede tener para hacer esa guía. Es algo con toda sinceridad, como usted le va a observar a nuestra comunidad científica y de otras cosas. Y he contado tres cosas que me he preguntado algo, que se ha sido de un cuidado de la revisión de la revisión de las conclusiones personales que genera la evaluación de la especialidad. En segundo lugar, si vamos a ver suficientemente el análisis de los individuos, nos presentamos fundamentalmente lo que llamamos el factor, que es una expresión con la que muchos a veces nos desesperamos cuando estamos ofendidos a una evaluación. En segundo lugar, con esto nos viene la expresión documental y innovativa que existe sobre el tema. En segundo lugar, preguntarle a ustedes, generalmente, que se puede conocer la verdadera aportación de los investigadores en su campo de conocimiento, otra sobre el valor de suficientemente. Y de allí, ya una responsabilidad de confesante hasta que existe la intención de evaluar. Si realmente nosotros estamos seguros de que nos están evaluando bien, puede confesar incluso que entonces existe ya un burocrata de la evaluación. O sea, hay que darles que se dedican a evaluar a través de los demás. Y si uno nos lo pone la verdad, yo les proponería, como hablábamos en un lugar posible, que es una propuesta de las conclusiones complementarias de impuesto a los ánimos de alta cuantidad. En las conclusiones personales, cuando todos ustedes, en la intensa mayoría, al espacio, incluso, a la decisión, a la decisión, a la movilestinación, llamamos la movilestinación, a la evaluación positiva de seis años de motivación que sufrimos y sigo sufrirnos los investigadores. Yo estoy en general, muy bien. En segundo lugar, ahora se ha multiplicado en España lo que se llama la evaluación de la siguiente estimadora que nos va a dar para creer apositoral. Y, básicamente, me voy a darles un profesor muy claramente en las clases, y se va a seguir en otro lado, que son superación competente, sino que hay un nivel de la evaluación que tiene nuestra persona. En segundo lugar, yo creo que hay la final de la decisión, la ayuda es importante a la evaluación. Hay trabajos teóricos de evaluación de la base de fórmulas matemáticas, que yo te digo que la verdad está, por supuesto, pero que hay muchas otras fórmulas que tenemos. Hay que usar el problema de la gente, que si tenemos presencia, lo que tenemos presencia, es una actividad científica. Y, ya tengo como el profesor, hay una droga y de excedida posición por publicar el registro de análisis con la autoridad. Si no es fácil, un plan que se encuentra tanto que reúne entre ellos. Y, ya tengas una pregunta, es suficiente que la taxicognitiva, ya esté definida, ya está faltando, y en el estado de este estado, es un estudio indicadores de evaluación cómoda de su función. ¿Por qué publicar tanto? Pues posiblemente porque ninguno está en el estudio concreto. Y, además, si estamos observando cierta redigión hacia los indicadores, hay muchísimas dudas en cuáles son los que se deben emplear, cuáles son los que no se deben emplear. Y, por supuesto, todo está cumplido de los datos de SPECRA, de la base de datos. Por ejemplo, en una base de datos, uno está en la vista, con la publicidad, el tipo de edad ha sido un tren, y el otro ha sido un tren, y el otro ha sido un tren. En cuanto a dudas, en algunos casos, aparecen muchas, y otros, prácticamente, van a parecer. Todo es lo que es muy importante. Les voy a mostrar algunas muestras de animaciones de autores que han ocurrido a un reciente foro, celebrado en Granada, en YouTube, sobre la abierta. Por ejemplo, el segundo de las actividades dicen, esto ha resultado en realidad que, en nuestro caso, el factor de impacto, no la representa en el pueblo, en el caso final. Se hace la vulneración de la victoria, en función de la revisión vital. Aún, la situación geográfica, naturalmente, es debilada a nivel del programa. Indicado, es que manifiestan claramente la multidimensionalidad de la situación, y cómo esta debe ser, comprendida por análisis, más públicos. Podemos copiar, finalmente, en cuanto a los representadores, se asume, generalmente, con elevados cientos de confianza que la calidad de la revista, que está publicada en los trabajos, crecerá, más o menos, más probablemente, bien, la calidad que el trabajador merece. Pero, a veces, hay una relación directa, con el líder, el factor de impacto, papers, el factor de impacto, de la revista, y que los mismos fueron publicados. Este termino, con una animación, del mismo autor. Y el factor de impacto, de medida del impacto, de sólo los pocos papers, de la revista pública, que está indicado, con el concepto, que ha venido, un impacto probable, de parte del partido. La revista, puede tener un gran impacto, pero a partir de esos, de los activos. Y en caso de los activos, que más que un impacto, también, goza, por así decirlo, de eso, y de aparecer, en esas revistas. Los medios, para la producción y candidatos, son algunos casos, más significativos. porque eventualmente, el factor de impacto, no es una medida de venta, de la calidad, sin la revista. Y esto, solo de las actividades, como los activos, orientados. Claro, los trabajadores, ah, pero, si el revista, es lo que tiene calidad, no es así. Pero, porque había que ver si no, la revista, para generar la calidad. Se puede encontrar, la revista, dejar la inclusión, o en las acciones, en el famoso salín, el peso de hizo. Bien, aquí, Y en este trabajo, nuestro organista, es un asignante que tiene un riesgo profundo con obra de la humana que es, la ilícita de intermarginalidad. El Profesor Dúbala Casal, anunciable, muy integrada, ha elaborado lo que sería el criterio de intermarginalidad a bajar más y menos los estudiantes de corazón interesantes. Nuestro idioma, en la que sigue se ha creado en internet, muchas ramas internacionales, etc. Y luego, principalmente, una lista de indicadores, que actualmente les vamos a explicar, los conocen, y los objetores de intervención. El índice de influencia, que es el profesor Morrea ha marcado muy bien en el estado inconsciente, el índice de inocencia, el estado profesor, ha trabajado en el mismo modo, en el nivel de gestión educativa, el índice de Higgs, que es uno de los principios listos en materia de evaluación y conciencia, a los individuos alternativos que... Con un actor de patrocinado, el actor, etc... Iluso no va a casar, habla de patrocinado por un grado, patrocinado por un grado, patrocinado por un grado, patrocinado por un grado, patrocinado por un grado... ... En fin, yo intento hablar con un poco, con esta guía una risa larga y mirarse. cuáles se utilizan, cuáles son los mejores y, evidentemente, ninguno de los efectivos, sino otras ideas de tratamiento de los ingresadores. En consecuencia, hay una específica de implantación y ignoración. Después veremos cómo nosotros, los sectores de carácter culturales, se implementan como ocupar el aspecto importante de las preocupaciones de nuestros colegas. Eso puede conocer la gran aportación de los ingresadores, o sólo eso sería muy poco indicado. Hombre, en el valor de la solicitación de los sectores de la revista, se han grabado en la moneta. Una revista que tiene muchas dudas, no tiene ninguna aportación. Pero yo creo que, a priori, tiene una aportación directa entre calidad, la resulta de la revista y la calidad del trabajo. Como dicho de alguna manera, a veces nos sorprende que en una determinada revista encontremos muchas ventajas. No sé si hubiera pasado por esa experiencia. No preguntarse cómo dice que esta revista es esta, 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 y no esta otra. O, ¿por qué? Es esta revista que se está hablando, es esta, es esta, es esta, es esta, es esta. Una de las grandes, en la base de la información, ahí se unida a la erwactiva profunda. Los evaluadores se estamos empezando a manejar gargantistas. Como todos nosotros contaremos el programa de cuadro, o cuando viene el número, o el número de médica del portarero, arreglado de una calcérdida, tiene cuarta llave plaza, los evaluadores quieren tener gargantistas. Si quieren dargan un de las que quieran más a mano, y si tienen una herramienta que se llame, por ejemplo, los que dan para los espalos les encuentran que conocían más citados, En los grupos, ahí está donde se destaca, que es el índice de la maldita, es la madre de ella, y lo estamos nosotros. Entonces, es una actividad. Dice más causas, que no lo hicieron, que no lo hicieron, que no lo hicieron, que no lo hicieron. Y si necesitan los grupos para tratar de la maldita, eso seguro quedará publicado. No se entiendes a la maldita. No se entienden a la maldita. Pero no, no, no se entienden. En una semana que quiero a la gente, nos hablo de Dios muy importante, esto es todo. Tienes a veces una revista que a lo que es un departamento público. Entonces, bueno, nos vienen en cuenta todos los criterios. En los que van allá en latines, los todos, los todos, hoy bien para que descubrimos los criterios de carácter formal, de carácter editor. Además, de mostrar que los artículos de Italia, pero todo de los criterios. Y cuando también tenemos analogores que nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál de los toda la correspondencia que se han mantenido entre el actor, el evaluador, el consejo de la Nación? Y esa revista que hacemos entre todos, con estas personas, tenemos que guardar todas las correspondencias. Y eso es lo que parece que preocupa a esas personas que están evaluando nuestra revista. Es un pequeño ejemplo, y ojalá sean desayunos. Podemos aplicar eso, que llamamos el análisis comunicativo. Ya hablamos del final. En la actual cultura de la evaluación, nosotros hacemos las siguientes preguntas. Una persona de visita de máximo factor de impacto. Esto es lo que nos preguntamos. Y entonces disponemos de ranking de calidad cualitativa de las revistas. Y RECS. RECS. El trabajo, si no es igualmente el magnífico, para resolver la modencia de nuestro organismo europea, que creo que está con nosotros. Bueno, pues, nuestro organismo europea también nos propone un ranking de revistas iberoamericanas, manejado a los residuos, que es un gran espacio de productorias por su trabajo. Pero hay un análisis del cálculo de razón del contenido de las revistas de las revistas. Hemos pasado de no saber cómo va a lugar, a después de que vea la cena, de las revistas de las revistas, y como que hablaba de saberlo. Y es su única iniciativa en chicas y fantástica a los mismos autores. El profesor A. Sábado acaba de publicar un trabajo que el analista general, que es el que publicaba en la conversación, un trabajo que le llama, que es la persona como la expresión. Los bien mejores autores, los bien mejores interesantes, las autores. Los mismos más citados, yo les puse la acumulación de cuando, en su nombre. Cuáles son las son las más citadas, quién dice, aquí tenemos los mismos más citados y también las teorías temáticas, en el medio del medio de comunicación. El trabajo es una escala de comunicación, y todo el receta, por ejemplo, para una revista. O sea, el interés que les suele escuchar. Por ejemplo, estos son los 10 años de españolismo, los 10 años. Y actualmente no funcionía, porque pueden ustedes imaginar que todas estas cosas tan fantásticas, habrá que ver si deben presentarse. Pero eso, esto es así. Bueno, pues bien querido. Quiero saber que los presentantes, con la necesidad de componerse, de Granada, de Conconflávora, de Carlos Tercero, de Alcalá, de Carlos Tercero II, y el curso de la Universidad de México. Esto no se tome, no se lo aprenda, pero desde el resultado de 10 años de investigación. Es más interesante, las otras más citadas, son los últimos 10 años en España. Una colega en magnífico trabajo, entonces es un profe, que todos se los han casado, y van para asuntos a mínimos, y finalmente la vacunación van. Y el resto de los trabajos. Estos son proyectos trabajos, básicos. ¿Qué tal que está más interesante, las notificaciones y nada? Efectivamente, supone una gran preocupación, los estudios psicométicos, los estudios psicométicos, después que tienen, lo que todos ustedes saben, no es la formación por saber no saber qué es un documentalista, qué es un bibliotecario y cómo debe romperse. La formación que suele existen los planos. Los médicos saben lo que son y cómo debe romperse. Los historiadores también están todos. Y también en consecuencia, la teoría de la organización, la vida de la tecnología. Hoy tenemos, y esto es para realizar, para aprender, la historia de la vida de mis compañeros sobre el concepto de la tecnología. Cosa pero bueno. Cosa pero bueno. Cosa es una historia de la vida divina y de derecho a la comunidad. ¿Quién dirá que Rosasca, una escuela de artistas de un pacto, a ver si consigo criticar la vista? Por cierto, nos preguntamos, ¿cuántas citas de calidad han sido nosotros? Una cita de calidad de Sabarlán es una cita que inclua una identidad. Una persona citada porque ha dicho que no tiene nada. Pero no es una cita de calidad. Es decir, el profesor B nació en Guanajuato. Tal año. Es una zona. O al revés concluyó la movilidad del profesor Tal. O... Segundo, ¿qué posibilidades divinas tienen? ¿Sí? Los señores, damos millones. Que van. En esa cita. Ahora que tenéis ideas. O a qué no son ideas divinas. Tercero. También es interesante saber que incluso les han pasado. Porque ahora nosotros, base intelectual como era. Todos nosotros tenemos una base intelectual de ideas, de cariño, de relación, etc. Aquí viene luego la chileza. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes nos afectan a nosotros? ¿Más hay intelectual que a la gente? Esto es como el toma y la realidad. En la vida finalidad. En los actos. Toma dinero. No está. Nosotros lo mismo. Tomamos ideas. Tres nada. Y luego de. No las tomamos. La pregunta es en los actores. Ni en los nombres. Que no se entienden. Nada más. También nos sabemos. ¿Cuál es el papel de los actores en la generación de la cita central? A través de la cultura y la universidad, de momento que se olvidamos. Esta generación de la cita central debe saber cómo ha ido ocupando el acto y se implementa los edificios. También podemos saber cuáles son las características. Si nosotros por lo corresponde a estas preguntas, tendremos la cita central. Y luego, pues, en la realidad también, no sé qué analistas. La revista, ¿no? Que analistas, no? Que analistas, no? Las ideas para mí. La revista es bajo. Es aquella idea que no se permite. Que no se permite. Pero no las características. Pero no es importante. La revista. La revista es un medio de revisión. En cambio, que no es importante. No es importante. No la revista. Si. La revista debe buscar al autor. ¡Hala! No la revista. No la revista porque no van a agredir. Sino que son las revistas las que deberían buscar a los autores que,enean justamente, están trabajando y investigarán resultados. Podríamos dar respuestas a los miembros de la pregunta con las revistas. determinó su nivel de calidad mediante el factor de impacto política y era más lucho. Aquí es importante hacer el cálculo, en vez de decir que la división toda la cita, sólo de ver con la cita de calidad, que es el 3D, cambió, vamos a avanzar. Y también es interesante ver la potencia temática de los analistas en función. Bueno, aquí simplemente la visión es que es una cita, pero vamos a hacer lo dicho. Es decir, es que hemos hecho un experimento de gran chiquita, como hemos dicho, con la base de la visión que mantiene a nuestros amigos de la Universidad de Canadá, pero distinciendo, como les digo, la psicología de la cita. Esta es la base de datos en un estudio que está apuntada en internet, que llamamos Humanidades Civiles, donde hemos trabajado con 500 citas tratando de poner a relieve estos aspectos que les estoy indicando. Bueno, como les he dicho, aquí me gustan algunos ejemplos, que me han visto citadas. Fíjense ustedes que el tanto por ciento de las citas que están recibiendo, de las citas de calidad, de las citas de la diversidad final y de las dos citas. Hay citas de la diversidad final que no han sido manejadas dentro del trabajo. Y claro, esto, para no tomar bobo y llegar, las citas no las hacen muy cuenta, pues actualmente. Y la citas de calidad, es decir, si se quiere seguir un precio, y el paréntesis de un precio más de su invento, la visita sobre la medicina física, tendría más cálida, tendría más cálida, y el personal de la medicina mayor, o el cálido. Esto nos permite ver cuáles son las revistas y cartas que proceden de innovación y de citas fundamentalmente sobre sus aspectos. Todos sabemos que es una revista que le preocupa mucho las cuestiones digitales y electrónicas, efectivamente. una revista limitada por determinadas temáticas, a la misma de la diversidad 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 de la diversidad, se la dicta fundamentalmente por estas cuestiones, la revista de los viviendos en la diversidad se la dicta fundamentalmente por estas cuestiones. Por eso, ustedes, que para poder saber eso, el segundo objetivo, hay que ver que la diversidad de la diversidad no basta con contar. En cuanto a los opones, el número de citas ha cambiado a la visita, la determinación de la voz intelectual de Corea de Dora, verlas de la que se abarcan, recargar las ideas científicas que no se entienden, y también hay dos pasos en la historia de los científicos, en la historia de la vida, es decir, que ideas se entienden, robando las instituciones en el drama, y que de cuando se han evolucionado las ideas científicas, que opones las han potenciado y transmitido de los científicos, pocos gérmenos del estudio, y ya desde los capítulos se llaman. Y en el que están utilizados, el concepto de Corea de Dora, naturalmente es una de las personas participadas en nuestro país, tiene un total de dinámicas. Los hemos detectado, si tú le decimos, las citas de Corea de Dora. Así que, tal, porque eres un idioma. Como el gérmen, pues como dice Corea, tal, 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 tal. Como hay muy pocas citas de Corea de Dora, en las escuelas de la Argentina, hemos considerado las citas de calidad lo que llamamos las citas de lo que es. Si una persona es un ejemplo, hay una serie de tecnologías en México, por ejemplo, hay una serie de que en las escuelas de México, interesados por el tema de la teoría de la filosofía. Son importantes los trabajos de esto. Al paro, a lo que es que hay como la que yo soy un poco más, pero no sé que hay que haremos más o menos, pero al que le digo últimamente a la persona, que debe estar haciendo una situación. Bueno, pues eso es lo que consideramos. La cita de calidad. Las citas de la comercialidad son las que consideramos la cita de calidad, y las citas de la de calidad, y las citas de la calidad, y las citas de la calidad y las citas de la calidad. Y este es el número de citas que ha recibido una serie de datos. Ahora quiere ser la pregunta siguiente. ¿Por qué nosotros citamos Aristóteles? ¿Por qué leemos a Aristóteles? Pues, ¿por qué las ideas que el Aristóteles citamos que crezcan? Si es importante para tener un grupo de citas. Nosotros aprendemos a decir, ¿qué ha aportado tu lado? ¿Qué ha aportado tu lado por mis padres? Esto no lo dice. Estás aportado. Estás aportado. Bien. Elada. El personaje es el mundo. El najbardziej elevado por aquí están, las aspiratom scalesanas. ¿Qué ha aportado esas personas y unpackadas de la final? Estás aportado por aquí aún. Esta es la propia y la presentación. El que necesitanuirse. O sea, el estar desplazado. Yo MāK nuMi moodle es correcto. Dejalarme megaúdala, loving acomodarñas y otras. Estos no son muy naturales, serán un valor de esas cosas, pero esto son bien. ¿Y cuál ocurre? ¿Cuál es la muestra? Pues algo que tenga un desquilibrante llamado de voluntarios, pero bien contados en sí. ¿Estás creando? Pues es una única manera de saber que cada una cosa que se compre el movimiento, es viendo donde vengan y vengan a la ciudad. Y ya se ha aportado la cosa que no es el día de hoy, que no es el día de hoy, que no es el día de hoy, que no es el día de hoy. Igual que se ha ocurrido el trabajo, quita, 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 quita. ¿No se acuerda? Hablamos de ver cuál es la ventana de nosotros. Hay cosas tan curiosas para ver como también la genealogía, cuando la estoy siempre ubicado. Es una verdadera cosa, que es una verdadera industria popular en la Universidad de Barcelona. Por loco del barco, terrible. Tenemos una discusión de solucionando con el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid supongo que está un pleno acuerdo con ello. Pues el profesor Avalado ubica sobre bases de árboles, sobre bibliotecas públicas, sobre bibliotecas públicas. ¿Aquí es el barco? Los seres nuestros sitios, siguen sus mejores analizados. ¿Qué es lo que si se ubican, pues ahí es, entonces, los tareas a partir de fituronía, intracional, ilusional y de los hemisferavedros. Esto sería lo que llamamos un etúl más intelectual, y ahora todos tenemos una etúl más intelectual. o alumno o estudiante mexicano, va a espalda que se ha discutido por la altura de la tribunal que yo voy a decir. Esto es de mucha exploración mexicana, naturalmente. ¿Por qué? Porque es aquello que está por favor, manejar las fotografías. Va a ser director acreedoras. El profesor Abadal Valderas, profesorante, no se puede llamar a la gente y colegas más investigantes del ideal, sino que se han discutido por otros. El profesor Abadal ha discutido por las personas que vi ustedes en esta turna y en qué patinas visitan en estas cuestiones. Eso también se ve en personas que venían terratas, que se han tratado, solo como en qué es apóstol, en qué es apóstol. Solo un análisis que hay que tener un punto de vista para las que se han identificado, y así de ustedes, conformó ya, en mi video, a manera de cualquiera. Conclusiones. Las citas de caminadas en nuestra opinión deben ser únicamente consideradas ajetas de caminar en esta turna y la circunstancia. Y han llegado a decir a los que se me fueron con quien se llevaban su trabajo. ¿Quién es tocar a ti? Bien. Bien. de la actualidad, y eso son los experimentos de distintas actividades que son los representantes del tipo y aportivo de la humanidad. Son las actividades. Alguien dirá también que la actividad de realidad se obtiene sin transformación. No, no, no. No es una actividad de la humanidad, para ver si es una persona con ansiedad. Si la vota se decide, entonces se detecta y se saca. La actividad de realidad transforma en el sistema de terminal, en la base intelectual, en la base intelectual, en la base intelectual, en la base intelectual, en la base intelectual. La actividad intelectual también nos permite conocer cuándo se ocurre una idea y cómo va a ir funcionando a la vida de quién, y cómo se encuentra. Nosotros, por ejemplo, sabemos quién es la ciudad de Ordenes, en España, y cómo han ido a conflictar de ser, al horario que nos ocurre. Podríamos saber cuándo la palabra documentación se empezase a tener cierta forma de ver. La primera vez que vinimos a México, la que ha publicado, ha servido a tomar. Podríamos saber igual. Y nos ayudamos a hacer estas recomendaciones a los autores y a los adultos de estas revistas. Por ejemplo, que vinimos a los autores, que utilicen cita localidad, ni sólo reflejes bibliográficas, era cita localidad. Pero, en la final del artículo, una larga xequi, de nombre, lo que pasa con ser a los antiguos, en la base de los antiguos, en la base de los antiguos, en la base de los antiguos. Y les agradezco de nuevo. Así que me vamos a estar muchísimo. Gracias. Gracias a los estudiantes que ya estaba yo diciendo. Sin embargo, las relaciones académicas y personales que han mantenido durante muchos años, hasta que ya se caía 11 en este tipo de datos. Sin duda alguna, los trabajos que se han hecho en misión en esta conferencia, las tres y los artículos necesitan ser evaluados. Eso nos va a permitir asegurar la calidad e impacto de los mismos y, de manera indirecta, la aportación a la disciplina. Creo que los criterios, las políticas, los procedimientos que han mencionado, tanto la doctora Fernández Bajón, como el doctor José López Lípez, para la evaluación de este tipo de trabajos, son importantes de conseja. Le damos la palabra. Gracias.